que bueno observar aquí ya el puente metálico ya las tractomulas tienen la estructura la están bajando en este punto que es muy importante el avance que se le está dando y gracias al ingeniero arsenio sandoval que ha escuchado el clamor de nosotros los transportadores de los diferentes usuarios de este corredor vial agua azul sogamoso estamos viendo aquí el paso tan crítico que es para todos los usuarios tanto para vehículo pequeño como para grande sé que con este puente los dos puentes porque es uno de para allá y otro para acá que se van a instalar en este corte en este punto más o menos aquí uno para allá y otro para acá va a solidar bastante bastante el tráfico vehicular y aquí como estamos viendo va a quedar la batea la batea va a quedar para lo que es cargas extradimensionadas o tractomulas con arroz todo equipo que pasa pues no va a poder pasar por el puente por la restricción de peso pero si es muy necesario y el llamado que le hemos venido haciendo al ingeniero orseño es para poder ampliar esta batea que solamente quede para carga extradimensionada pero en mulas cuatro o cinco ejes pues vamos a quedar siempre con esta afectación al hacer el giro como estamos viendo el radio de acción es muy angosto y por eso es importante mantener el amplio el amplitud en este corredor vial muchísimas gracias dios nos bendiga y amigos usuarios unidos se logran mayores resultados desde la parte administrativa y nosotros desde la parte social como líderes como personas como como transportadores pues colocando los puntos de vista para mejorar estas condiciones acas y y y y y y y Gracias.